Siempre sospeché que en ti había maldad Y que tus promesas nunca serían realidad Pero ahora que todo se ha destapado Y que la verdad por fin se ha revelado Me pides piedad Me pides crevencia, me pides olvido Dices que aunque mal tú siempre me has querido Es tu naturaleza portarte mal Me pides que borre todo lo pasado Y que no me vaya nunca de tu lado Pero siento decirte que eso no va a pasar ¿Por qué no? No creo que tú seas para tanto No, no te mereces mi llanto No, eres un falso y por tanto Eso sí que no lo aguanto ¿Por qué no? No te patrono con ese cuento No, por tus mentiras y tus inventos No, porque eso de verme sufrir A ti te pone contento Eso no se vale Eso no se vale Porque eso de verme sufrir A ti te pone contento Eso no se vale Eso no se vale Porque eso de verme sufrir A ti te pone contento Mejor te marchas sin mirar atrás Para que disfrutes de tu libertad Y quedamos en paz Me pides crevencia, me pides olvido Dices que aunque mal tú siempre me has querido Es tu naturaleza Por darte mal Me pides que vuelve todo lo pasa Y que no me vaya nunca de tu lado Pero siento decirte Que eso no va a pasar ¿Por qué no? No creo que tú seas para tanto No, no te mereces mi llanto No, eres un falso y por tanto Eso sí que no lo aguanto ¿Por qué no? Vete pa' otro lado con ese cuento No Con tus mentiras y tus inventos No Porque eso de verme sufrir A ti te pone contento Eso no se vale Eso no se vale Porque eso de verme sufrir A ti te pone contento Contento Eso no se vale Eso no se vale Porque eso de verme sufrir Sufrir A ti te pone contento Dame más Eso no se vale Eso no se vale No, 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 no Porque eso de verme sufrir A ti te pone contento Pero te pone Eso no se vale Eso no se vale Porque eso de verme sufrir Porque eso de verme sufrir A ti A ti te pone contento Mejor te marchas sin mirar atrás Para que disfrutes de tu libertad Y quedamos en paz Lomo, no, 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 no Para que disfrute de ni� Gracias.